Hola, Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, y si cumples 50, pues mira, vamos parejos. Sí, ¿tú también me sigues o te sigo yo? Bueno, no lo sé, no, yo creo que te sigues, me sigues tú a mí. Tienes más de 50 ya. Porque yo llegué primero. Bueno, bueno, yo te lo agradezco, siempre que haya gente que tiene más edad que tú, te congratula, te ayuda. Bueno, Hugo, yo darte las gracias por que estés en el programa, porque yo personalmente tuvimos una entrevista, no sé si la recordarás hace ya un tiempo. Sí, sí, la recuerdo. Y tras esa entrevista, pues yo me he portado muy mal contigo y te he llamado de todo, con cariño, siempre con el cariño y respeto, ¿sabes? Pero es que yo me enciendo mucho con el tema de los animales. No, oye, la gente que pone pasión en las cosas en las que cree, es la gente con la que merece la pena hablar y echar un rato de conversación. Ahí has estado bien, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a quitar un punto de... ¿Lo tenías preparado eso? ¿Estaba escrito? Yo no, tú no sé, yo no lo tenía escrito, ¿no? Pero en todo caso, oye, mira, a uno le viene siempre bien que le coloquen una crítica en cualquier momento, que le ayude a aproximarse a lo que piensa aquella gente que no es la que se encuentra en su círculo inmediato. Efectivamente. Y si no, pues vale más no dedicarse a esas cosas, ¿no entiendes? Mira, vamos a escuchar una cosita, que somos tú y yo hace un tiempo, más jóvenes, espérate. Bueno, ¿tú me puedes asegurar que va a haber una ley de protección en estos cuatro años? ¿Tú me lo aseguras? Ya sabes que aquí queda todo grabado. Si yo te dijese que no iría a encontrar el programa electoral de mi partido, que aprobó mi partido, con lo cual me echarían inmediatamente. Y si no lo hacéis, ¿qué hacemos con vosotros? ¿Os echamos? ¿Os colgamos de los nudillos? ¿Nos reímos de vosotros? ¿Os podemos insultar? Se van a las elecciones y dicen, oiga, usted ha incumplido, por lo tanto, mire, con mi confianza usted ya no cuenta más. Bueno, yo creo que es suficiente, Hugo. ¿Qué te parece? Sí, pues me parece que efectivamente aquello en aquel momento estaba perfectamente bien argumentado y tiempo después tengo que argumentarte que efectivamente el problema que hubo es que no llegamos a los cuatro años, nos quedamos de tres. Pero escúchame una cosa, yo eso me lo puedo relativamente creer en el buen sentido, lo digo, pero dices, si verdaderamente hay intención de sacar algo y si verdaderamente se cree que es importante, yo creo que habéis tenido ejemplos dentro de vuestro partido, el señor Blanco, no es que sea un señor con poca pigmentación, sino el señor Blanco, por cierto, está mucho mejor sin gafas, pero este compañero tuyo se cabreó, pero vamos, se cabreó como un mono con el tema de los controladores aéreos y en un par de días hizo una ley. Sí, sí. Pero en un par de días, o sea, esto es bárbaro, es un récord. Sí, la verdad es que hubo leyes que salieron adelante y hubo otras que se nos quedaron atrás. Mira, tengo que reconocerte una cosa. En las prioridades de los partidos políticos, cubriendo todos los sectores, todas las áreas de gestión que corresponden a un gobierno, hay cosas que se colocan en primer término y cosas que quedan un poco por detrás. Eso es totalmente comprensible. Sí, yo soy de los que creo que hay algunas cuestiones que el Partido Socialista debería de ir empezando a colocar un poco por delante de lo que han estado históricamente situadas. Y todo lo que toca a los espacios, a la gestión de lo que es el medio ambiente, los recursos naturales, las especies y los espacios, yo creo que merece la pena que vayamos entendiendo de que probablemente merecen un poco más de atención. Pero Hugo, tú fíjate, hace un par de semanas el ministro de Agricultura actual del Partido Popular dijo que iba a sacar la ley, que la semana siguiente iba a comentar de que iba el tema. Y bueno, pues evidentemente ahora como se va a otros menesteres europeos, pues ha dejado el tema colgado. Nosotros nos estamos intentando enterar y es como si de repente eso que ha dicho no existiera. O sea, ¿sabes a mí lo que me da pena? Y por eso quizás el emponzoñamiento con ese comentario que hiciste, que estaba casi seguro, que todos estábamos encantados, ahora lo dice el Partido Popular. ¿No crees que la sociedad, que somos casi el 60% de personas que tenemos mascota y que queremos a los animales, que no nos gusta la muerte, que no nos gusta el maltrato, ¿no crees que es suficientemente importante que un 60% de la población esté hasta las trancas de que se destrocen vidas de forma absurda y que hay que hacer algo ya? Sí, no me cabe la menor duda. Mira, yo te voy a explicar un poco, bueno, lo conoces porque lo comentamos en aquel momento, ¿no? ¿Cuál fue el empeño que pusimos algunos en aquella legislatura? Que no está tan lejos, es la legislatura pasada. Creímos que era necesario promover una iniciativa que no sonase a posición ideológica, ¿no? Sino que fuese algo aceptado por la sociedad con carácter general porque habíamos encontrado una explicación razonable a la preocupación de mucha gente que aquello no significaba que se pusiese por delante de la posición de unos la posición de otros, ¿no? Entonces, decidimos que la mejor manera de hacerlo era concitar a un grupo de expertos amplio, fueron 80, ¿no? Sí. Que lo comentaba en aquel momento. Y se hizo un trabajo, se hizo un trabajo que llevó casi dos años, dos años de 80 personas, había de todo, ¿no? Académicos del mundo del derecho, veterinarios, gente del espacio del compromiso de protección animal. Pero escucha, perdona que te corte, pásame ese trabajo, tío, yo lo empujo con perdón. Pues yo te lo paso. De todas formas, fue iniciada esta legislatura, una de las primeras cosas que se hicieron, no sé si, bueno, supongo que lo sabéis, en el Congreso de los Diputados ahí creaba una asociación de diputados y exdiputados, de parlamentarios y exparlamentarios comprometidos con la protección animal. Hugo, mira si lo tengo claro que el miércoles tengo una reunión con ellos. Bueno. Y escucha, y no vale para nada. Sí, sí. Hugo, Hugo, Hugo. Oye, vale más que si no la hubiese. Hombre, claro, si tengo un euro, tengo más que ninguno, pero para comprarme una casa con un euro no me llega, ¿eh? Bueno, pues entonces no despreciemos los pasos que se dan hacia adelante. Sí, pero eso, sí, escucha, si yo estoy de acuerdo, pero eso está claro. Pero yo quería hacerte más preguntas porque tenemos una hora de programa, llevamos 21. ¿Tú eres amigo de José Antonio González Poncela, alcalde de Tordesillas? No nos conocemos personalmente. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves? Mira. Porque dices, hombre, además es que esto como es bipartidista totalmente, a Esperanza Aguirre le gustan los toros, los defiende, incluso dice que yo no soy, ¿cómo se dice? Yo no soy patriota, yo no soy español, soy un cobarde porque no me gustan los toros, ¿no? Y bueno, pues luego en el otro partido, en el partido en el tuyo, pues está José Antonio González Poncela defendiendo que masacren a un animalito por cultura, tradición y estas cosas. ¿Tú no crees que esto está un poquito ya pasado de moda o que ya hay que dejar de matar gente? O que se ponga José Antonio González Poncela a correr en tanga por Tordesillas, que con ese pelazo estaría guapísimo. Bueno, sin entrar en los chascarrillos, mira, yo creo que hay costumbres, vamos a llamarlo así, que pueden estar enraizadas desde hace mucho tiempo entre la población en determinados sitios que hoy no tienen razón de ser. Mira, te voy a contar mi experiencia. Yo fui alcalde, 12 años. Vamos a decir cuáles. Pero resúmeme, Hugo, de verdad, que me estás poniendo tenso. Venga, parece que me está contando mi madre una cosa. Dime, dime. En mi municipio había una costumbre, se implantó una fiesta que era la de matar un gallo a pedradas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se mataba el gallo a pedradas, se enterraba en el suelo, quedaba solo la cabeza y aquel que conseguía abrirle la cabeza al gallo... ¡Qué bonito! Pues se llevaba el gallo de premio. ¡Qué súper guay! Pues aquello... ¿Y para qué le servía después el gallo? Para hacer un pote, no sé. Para entregar para el año siguiente. Pero bueno, la cuestión es que aquello era absolutamente inasumible. Era una barbaridad. La prohibimos. ¿Y conseguiste prohibirla? En mi municipio hoy no encontrarás fiestas de ese tipo. ¿Y te pasó algo? ¿Te mataron o algo? ¿Sigues aquí, no? No, no. Aquí sigo, aquí sigo. ¿Pero no te votaron más? ¿No saliste más de alcalde allí? Hombre, llegó un momento en que perdí las elecciones. Probablemente no fue por eso. No, no, desde luego no fue por eso. Escucha que esto te va a gustar, que como esto va contra el otro... A ver, espera, pon con esto, pon esto. Pero lo peor de esos otros antitaurinos, que lo son especialmente o esencialmente por ser anti-españoles... Toma ya. Que lo son porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la misma esencia de nuestro ser español. Ahí estamos. La niña del carril bus. No, pero espérate, yo me quedo con esa frase. Los toros, más que nada, identifican lo que es ser español. O sea, más que la bandera. Un toro. Una corrida de toros. Está muy bien. Esto es fantástico. Pero un toro muerto, no un toro vivo. Hay compañeros tuyos que deberían hacérselo mirar. Tú yo os digo de lo que es el sector político, ¿eh? No me meto... Yo en el tema de la política con relación a los animales no soy de ningún partido, ¿eh? Me la trae un poquito... ¿Sabes cómo es, no? Sí, ligeramente. Escucha, vosotros dentro de antes o después, o sea, ahora mismo están las europeas, va a ganar el Partido Popular, luego habrá otras elecciones, ganará el Partido Popular... No, te estoy haciendo una evidencia. Como esto se queda grabado, para la siguiente entrevista yo te lo pongo. Vale, entonces, gana el Partido Popular, luego gana las siguientes elecciones generales el Partido Popular, igual no por mayoría, y luego volvéis vosotros. O sea, me quedan aproximadamente unos seis años para volver a hablar contigo y que estéis vosotros. Digo, mandando en el gobierno del Estado español. Ahora, ¿van a ser elecciones europeas...? Ya, ya, pero las europeas las gana el Partido Popular. Yo estoy haciendo mi vaticínio. Pero ellos van a tener una representación, las gane quien las gane, todos los partidos van a tener una representación en el Parlamento Europeo. Mira, escucharme... Yo también quiero saber qué lleva el Partido Socialista... Sí, pero bueno, pero escucha, si lleve lo que lleve, luego vamos a tener una entrevista que os invito a todos, que es un compañero veterinario, Rafa Lagens, que es un veterinario que está en Europa. Y nos dirá lo que pasa en Europa, diga lo que diga el Partido Socialista, diga lo que diga el Partido Popular. Es decir, que los animales de compañía no tienen ningún tipo de atribución en la Comunidad Económica Europea para salvaguardar su salud y su bienestar. ¿Me he equivocado, Hugo? No, no. Hay un hueco considerable que hay que cubrir. Un socapón. Sí, sí, sí. Hay una distancia que hay que recorrer evidentísimamente. Bueno, escúchame. Yo, primero, te agradezco que vengas. Segundo, te agradezco que des la cara, te lo digo sinceramente. Tercero, espero que algún día cuando volváis al Gobierno, que volveréis, tú sigas currando porque no te han echado del cargo, como dijiste en la primera entrevista. Era evidente, tío. Era evidente que no te iban a echar, tío. Además, creo que has promocionado. Uy, no, 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 no. ¿Ya tienes cinturón marrón? No, 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 no. No te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, pero lo que te quiero decir, espero que si llegáis, te dejen, y insisto en estas dos frases, dos palabras, perdón, te dejen hacer lo que te gustaría hacer, que al final es lo que os pasa, que no os dejan a los que queréis hacerlo. Y de verdad que gracias por estar con nosotros. En un día tan especial para mí, en mi cumpleaños. Oye, feliz cumpleaños. Mira, yo de regalo. Yo te garantizo que hay algunas cuestiones en las que uno está comprometido, cree en ellas, pelea por ellas hasta el final, y yo, en la parte que me toca, ahí estaré hasta que lo consiga. Oye, no tengo por qué no tener confianza en que lo pueda conseguir. Oye, como es mi cumpleaños, ¿me permites que te invite a tomarnos un café y charlamos tranquilos del tema? Encantado. Pero sin besitos ni cosas raras. No, oye, bueno, nada, no te preocupes, no hay problemas. Un abracico y eso, y punto, ¿eh? Eso, unas palmadas en el hombro, venga, bien, bien. Muchas gracias, señor. De verdad, gracias.